...en el uso de la palabra la diputada Flavia Morales. Buenas noches señor Presidente, muchísimas gracias por la palabra, voy a ser breve. Creo que todos los diputados propinantes han recorrido cada uno de los puntos que pretendía tomar, coincido muchísimo con muchos de ellos. Que nosotros celebro y que estemos tratando esto, que por lo menos nos demos la oportunidad de avanzar en algo que sabemos que no es suficiente, que no alcanza, que muchos nos hemos quedado con el sinsabor de un poco más. Quiero felicitar también a la Presidenta de la Comisión, a la Diputada Osuna y a la Vicepresidenta, a la Diputada Victoria Morales Gorlieri. La verdad que fue un debate intenso, interesante y creo que los temas de educación apasionan y los que estamos comprometidos con la educación tienen ese tinte que a veces llevan a llevar el debate un poco más allá también. pero no creo que esto sea suficientemente abarcativo o cumpla las expectativas que tenemos aquellos que estamos esperando hace años que el sistema educativo cambie. Creo que la pandemia solamente, y lo que hizo fue dejar en evidencia cosas que ya veníamos sabiendo, dijo la Diputada Victoria, nos encontrábamos sin datos. O sea, muchas cosas que ya sabíamos y que, bueno, íbamos pasando año a año. Y no estoy hablando de color político, ni estoy hablando del sistema educativo. Y viene, creo que desde que somos niños y recordamos la escuela a la que fuimos, sabemos que es un sistema educativo totalmente diferente. Y no hablemos de futuro. El diputado Ferrara hablaba de futuro y yo me animaría a decir de presente. El abandono de los chicos no creo que solamente tenga que ver con números o con, obviamente, que incide muchísimo el factor social, pero también tiene que ver con el formato de escuela que le estamos ofreciendo hoy a nuestros alumnos. Solamente para cerrar, no nos conformemos con esto. La diputada Osuna dijo que nos debemos un debate con actividad humana. Ahora no me acuerdo, no recuerdo quién de las dos dijo, pero el debate hoy es imposible concebir educación sin conectividad. Ya no se disocian más, lo dije en una comisión. Esperemos que podamos seguir hablando de estos temas, que no pasen tantos meses, y que podamos seguir hablando de estos temas en las comisiones de educación. Y que también, repito lo mismo que dije la noche, que se sancionó el 109, tengamos el coraje, la política tenga el coraje de debatir la formación docente. Porque si no, solo seguiremos poniendo parches. El 2021 está acá a la vuelta. No hay que esperar mucho para empezar a planificarlo y a ver cómo continúa esto. Y obviamente, si pensamos en un sistema dual, tenemos que pensar en conectividad, formación docente, pero guarda, no sigamos formándose a los docentes que vienen atrás de la misma forma, porque si no, siempre vamos a estar emparchando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Flavia Morales.